Ay, 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 ay... ¡Ay, ay! ¡Se va a hacer lastimada! ¡Uy, oye! ¡El hombre! ¡Se va a hacer lastimada! No, este que está ya está puesta ya, ya le sigue. ¡Vamos, no! ¡Ponte nomás, que eso no suele! ¡Ayy! ¡Que mueve! ¡Mueve que... ¡Ai, ai, ai! Ai! Ahhhhh, que huele? Bueno Oye, ay que huele? Ay mira, va vamos Oye, abajo se puso aquí Ay, recuerde, recuerde No se llame, mi juegue Va a ser, va a ser que te mueva No mire Ay, ay No se miran, si no huele Respira nomás Ay, papita Ya, ya, ya ¿No se están comiendo? Ay, 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 ay Presione ahí Se chupen enfermos, carajo, que van a hacer No se muevan, no las haces